En estos momentos de la pandemia hemos tenido una serie de dificultades con la situación de la conectividad. Es decir, carecemos mucho de este servicio y lo estamos urgentemente necesitando para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. Sé que nos vamos a fortalecer muchísimo, sobre todo en la comunicación permanente que vamos a tener, no solamente con el corregimiento del departamento y la nación, sino con el exterior, porque a raíz de que somos sitio turístico, somos visitados por muchísima gente del extranjero. Mi actividad favorita en el internet a través del celular es estar allí conectado con lo que me compete como rector, es decir, con las entidades que trabajamos de manera específica la educación. Gracias.